¡Suscríbete al canal! ¡Qué platino, señores! Hay tanta historia, tradición, convocatoria, de todo en este clásico. Este árbitro le gusta aplicar las 17 reglas agantemente. Y parece que los jugadores no se han dado cuenta. ¡Es del arte! Carián Enrique fue maravilloso y emocionante. ¡Febro! Los dos quieren al balón como a la novia. La intercepción justo a tiempo. Se acerca y quiere el balón. Cortada por Cacán. Se ha dado mal luz. Se quedó horrible. Va por la Vega. La consigue por fuera. Y ahí Xavi Alonso con el balón. Casillas. Pepe. El equipo merengue Ricardo de Real Madrid es un símbolo de la capital española. Es el club de gran tradición. Yo le iba al Real Madrid de chiquito Enrique. Yo iba al Barça. Y ya entramos por él. Es un tiro. Bien, la bloqueó. Ahora Barcelona con el balón. Intercepta Kaka. Quiere el balón y va por él. Saben de la pelota. Seguro que hoy lo vamos a ver. Correr por toda la agencia. Agárralos y cuento. Para imponerse. ¡Mierda! ¡Primer aviso! ¡Mierda! Con las tiras y tiras puertas. ¡Mierda! ¡Mierda! Va por navegar. El Real Madrid con el balón. Tiene el balón y va por él. Higuaín. ¡Mierda! Marcelo. Un poco de lucha por el balón. ¿A mí tiene el balón? Se acerca y quiere el balón. ¡Mierda! ¡Mierda! Y con una muy buena técnica, Enrique. ¡Mierda! ¡Mierda! Tirar por la borde. Como si fuera el mar ese corner. ¡Que vire! Pepe. ¡Mierda! 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 Ahí se la da su arquero No logra pasar la pelota Un pase con una gran oportunidad Una ocasión que se diluye Y ahí tenemos la posición de la pelota Ahí está el porcentaje Es totalmente del Real Madrid Messi Javi Alonso Digamos, aquí en el tiempo En este partido tan parejo El equipo de la pelota El equipo de la pelota Y el análisis es difícil de hacer En los 45 minutos Porque la verdad es que han sido muy parejos No sé si vivieras de mi opinión Pero me parece que ninguno ha logrado mejorar Hasta el tiempo de posesión Enrique Muy parejos los dos equipos Cristiano Ronaldo lo tiene Pilla recibe Igualín Es una gran intersección Se acerca y quiere el balón Pilla lo tiene Messi Quiere el balón y va por él Y pierde el control del balón Va por el regalo Buen trazo dentro del área de rival Y que Marcente Real malísimo Regalaron el balón Madrid tiene el balón Busquets Va por el regalo El jugador se está luciendo Con unas cargas Espléndidas El Real Madrid con el balón Cacau recibe Tiene el balón y va por él Cacau con todo Higuaín Ese paso listrado no llegó a su destino Pase incorrecto Qué buen paso Se acerca y quiere el balón Es una paleta que le pusieron al portero Y la contra es letal Se acerca y quiere el balón Ahora pueden comenzar a atacar Cristiano Ronaldo recibe Toda fuerte de David Villa Es suyo el balón y pueden comenzar su ataque Podrá meter esa pelota Es suyo el balón Ojo Debería cerco Debería cerco Y la verdad Buscan ponerse Debería cerco Dimierta Debería cerco Y la verdad ¿Dónde está el palo Es escondido Carice Aranoque. Nadie le gusta el juego retrasado. Higuaín. A la vez hay un tiro así los centrarios de mi perronizo tambor. Acorta Messi. Quiere el balón y va por él. Y consigue recuperar el balón. Messi. Javi Alonso. Acerca y entrega peligro. Y guau, que bien bloqueo este jugador. Piquen. Ah, que bonito. Intercepción por parte de Ricardo Carapallo con su elegancia. Pierde el control de la escena. La suerte para que acá no llegó a su vecino plaza. Va por navegando. Aún no hay mucho que separe a estos dos equipos. Estos últimos minutos se pueden poner muy emocionantes. David Villa. Higuaín. Un par se le llega la defensa. Que bonito corte, que bonito. Después de 90 minutos se mantuvo el empate. Ese cuaderno va a seguir el campo. Ojalá no suena la grave Enrique. Es lo que más le pedimos a ver. Como de estas en tu casa. Que mierda. No sé. No sé. No sé. Casi, casi. No te importa. ¿Tocamos? ¿Qué hemos dicho? Espera, a ver, deja la intro. ¡Deja la de tu dentro! ¡El marco! ¡Oh! ¡The last one! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!